Bien, y vamos a estar charlando con parte e integrantes del proyecto MIRMIDONES, proyecto que, bueno, trabajan en el penal, trabajan en Villaguirre, están trabajando mucho y cómo el deporte, y en este caso el rugby, incide positivamente, bueno, en tareas de integración. Estamos con Pablo Álvarez, Luciano Pérez y Juan Arostegui. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a todos. Bueno, gracias, muy bien. Hemos charlado con algunos de ustedes ya en algún momento, pero, bueno, ha pasado cierto tiempo. ¿Qué es MIRMIDONES? ¿Cómo arranca esto? ¿Quién quiere empezar? Bueno, MIRMIDONES es un proyecto de rugby carcelario, damos rugby en contexto de encierro, lo hacemos desde el año 2016, desde noviembre, y bueno, empezamos yendo una vez por mes y estamos yendo ya hace casi dos años una vez por semana. ¿Qué quiere decir MIRMIDONES? Ahí lo comentamos. Bien, no, 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 no estanco. MIRMIDONES era el barco que era el sostén de Aquiles en Troya. Eso, yo después de googlearlo hace unos dos meses, ahí me di cuenta y bueno, y hay un integrante que de Juárez, Héctor, que bueno, me explicaba justamente eso, que era el sostén, los que iban aparte, si bien iban todos los barcos en filita ahí del caballo de Troya, todo esto, eran alejados, pero eran los que sostenían y los más fuertes de, que según cuenta la mitología, ¿no? Es así. Pero bueno, y eso lo tomaron ellos... Sí, 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 eso es lo que ellos tomaron, como están los espartanos, bueno, de ahí salió el nombre. Yo no estaba en el momento, no era parte de MIRMIDONES cuando lo eligieron, pero bueno, la realidad es que cuando ellos buscaron un nombre, lo primero que, basándose en espartano, fueron a la mitología y encontraron a MIRMIDONES qué significaba esto. Pablo, ¿desde cuándo está este proyecto en marcha? Está del 2009, creo que... 2016. 2016. 2016. Perdón, 2016, bien. Y... ¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿Por qué ir a las cárceles? ¿Por qué surge esto? A ver... Surge... Perdón. Sí, sí, sí. Surge de la visita de Coco Deligo, que es el fundador de Espartanos, que venía al Club de los Cardos a presentar el libro y bueno, puso como condición ir a la unidad más cercana a dar un entrenamiento y sembrar la semilla para que se continúe. Y bueno, el Club de los Cardos nos invitó a los otros clubes a participar y ahí se formó un grupo de voluntarios de los tres clubes de Tandil. Vamos a resaltar esta palabra, voluntarios. Sí, sí, claro. Son voluntarios. No es que hay un pago por el Estado, van todo de onda. Sí, nosotros ponemos el tiempo cada vez que podemos para participar y para sumar actividades y bueno, también se sumó el Club Onas de Juárez, así que somos cuatro, representamos personas de los cuatro clubes juntos por un mismo objetivo. Eso está muy bueno. ¿Cómo son las experiencias? ¿Quién fue el último que entró? Sí. ¿Cómo fue ir por primera vez a la cárcel? ¿Con qué te encontraste vos? Digo como experiencia personal, ¿no? Acercate un poquito más al micrófono acá. Yo ya había ido a jugar, yo ya había ido con un grupo, nosotros estamos en un grupo de veteranos de rugby, los pelicanos entonces habíamos sido invitados para jugar, ya tenía una experiencia en lo que era entrar en un pabellón y todo eso. ¿Qué sensación te dio cuando entraste? No, no me la quería perder, era un partido que yo digo no me la quería perder, quería ir, quería sentir, quería ver, un montón de cosas. Nosotros hicimos lo que es el tercer tiempo, adentro de lo que es el pabellón con ellos, nos atendieron, nos hicieron un recibimiento, un agasajo como es normal de rugby, que siempre el tercer tiempo se agasaja el equipo visitante. Entonces, cuando surgió la posibilidad de entrar, me sumé y ya con la expectativa de poder ayudar, porque no solamente es rugby, sino también se le mejoran las condiciones de vida ahí adentro a ellos. Cuéntenos un poquito de eso, digamos, ¿en qué consiste, o por lo menos qué han podido hacer hasta ahora? Nosotros le sumamos lo que es trabajos propios, llevamos lo que es materiales, también colaboramos con materiales para mejorar la condición de vida ahí adentro, lo que es pintura, con el tema de desinfección, todo eso. La infraestructura también le arreglamos lo que es canillas, ducha, siempre estamos con eso también, también le damos, le enseñamos también a trabajar y a asumarse. A mantener su propio lugar. Y siempre estamos colaborando y la verdad que está bueno el proyecto porque ellos también aprenden lo que son los valores del rugby, la humildad, el respeto y eso saben que en ese pabellón es eso. Así que el que se suma tiene que ser igual. Ahora, Pablo lo cuenta muy lindo, pero no todo debe haber sido tan fácil, Luciano. Bueno, al comienzo a ver a qué vienen estos de afuera. Normalmente nosotros hicimos un trabajo también con el personal de Barker. Nosotros siempre, al principio, es lógico que desconfíen porque bueno, el sistema penitenciario proviene de otra índole que es más, se basa más en reglas militares, entonces era dificultoso de gente que viene por voluntariado y cómo van a hacer esto con... Cómo te integrás. Cómo te integrás un poco a eso. Pero después de... La verdad que hace dos o tres años y la relación es espectacular, nosotros entramos siempre, bueno, dejando el documento, todas esas cuestiones de rutina que hay que cumplimentarla, pero la verdad es que tenemos una hermosa relación con ella, con ellos, trabajamos conjuntamente con ellos y a su vez, que esto, lo más grande que logramos en estos dos años, que pasó justamente cuando fueron a jugar el año pasado los pelicanes y otro grupo, que el capitán cuando hace eso de mil midones, cuando le toca hablar, él lo primero que dice y todo, que esto ya no era un pabellón sino que era un club. Y ahora ellos lo toman como un club y lo cuidan, tienen sus propias reglas, como si fuera su propio estatuto, en el cual todo aquel que ingresa se tiene que un poco adaptar a eso y la verdad que el que ingresa te dice, gracias a Dios, cae acá. ¿Ustedes van a ese pabellón en particular? El pabellón 1, que es de rugby. Bien, y por eso se elige, ¿cómo fue que cayeron ahí? Nosotros, principalmente, vos por ahí estás más al tanto cuando fue el cambio de eso. Cuando empezamos nos asignaron el pabellón 10, que era un pabellón de población que se le llama, que es de los más de mediana y alta seguridad, nos dieron un pabellón que era... Claro, si quieren trabajar, bueno, acá tienen un pabellón, no, nos dieron una media complicada. Y bueno, ahí empezamos, como decían los chicos, la desconfianza inicial, pero bueno, fuimos ganándonos la confianza del grupo y también del servicio penitenciario y el año pasado nos cambiaron de pabellón al pabellón 1, que es un pabellón de autodisciplina, que tiene otras condiciones de... bueno, en lo cotidiano, y además es un poco más amplio y a la noche lo que tienen es que el pabellón anterior los encerraban en celdas y este es abierto, con lo cual es una mejora también en el día a día de los chicos. ¿Y ustedes saben, les preguntan, ellos les cuentan qué delitos han cometido o de eso no se habla? Nosotros tratamos de no preguntar, primero por una cuestión personal para que eso no modifique ninguna relación y segundo porque nosotros vamos a hacer un trabajo de capacitación, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos están pagando su cuenta con la sociedad, cumpliendo su condena y bueno, nosotros en la condena de ellos no participamos, ni de la causa ni de... Y en general, por supuesto que alguna conversación se da y es parte de la relación que se hace, pero no nos metemos en ese... Claro, y debe pasar que en otros pabellones deben, a lo mejor alguno debe querer participar, o sea, no se enteran de eso. Sí, 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 la idea siempre está por parte de ellos de que, bueno, podamos meter en otro pabellón rugby, lo que pasa que en esto ya hay que el proyecto debe y merece mayores recursos porque es imposible ir dos o tres veces en la semana, nosotros tenemos 70 kilómetros hasta allá, hay un gasto importante. Sí, se lo costean ustedes. Sí, 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 si bien ahora hemos tenido nosotros, calculo que en unos uno o dos meses tendremos ya la personalidad jurídica, que eso nos va a dar, que bueno, que podamos recibir subvención, hacer socios y demás cuestiones, pero se hace. Sí, las ganas siempre están. Quédense un ratito más porque vamos a hablar también de lo que están haciendo acá más cerca, en Villaguirre, el trabajo que están haciendo acá en Villaguirre, aquí sobre Tandil. Seguimos hablando con Luciano Pérez, con Pablo Álvarez, con Juan Arostegui, porque son mirmidones este proyecto de llevar el rugby a la cárcel de Barker, hablamos después en un ratito también de lo que están haciendo en Villaguirre. Exactamente, pero nos contaban los chicos que además de rugby hay otras actividades, ¿verdad? Sí, nosotros con el rugby logramos un grupo motivado y receptivo a seguir sumando, así que con Tito Lanfranchi y Javi Lester estamos llevando teatro, una vez cada 15 días, y tenemos un taller de fomento a la lectura con la gente de la sala abierta de lectura donde llevamos libros y justamente hacemos actividades para fomentar la lectura y además estamos llevando talleres de formación en oficios, hacemos huerta comunitaria que va a un formador una vez cada 15 días, e hicimos un curso de carpintería y laqueado de muebles que duró 4 meses, que también estuvo muy bueno y la idea es dar herramientas, además de lo deportivo, digamos, y subir un poco la autoestima, la autovaloración de cada uno, es dar herramientas concretas para que el día de mañana se puedan incorporar al sistema productivo y que sean económicamente sustentables, claro, teniendo herramientas. Claro, exactamente, cualquiera de estas actividades es muy importante. Sí, claro, qué importante esto. ¿Qué están haciendo en Villaguirre además? Cuéntenos. Sí, en Villaguirre lo que estamos haciendo es rugby de lo que serían de 6 años a 12 años y que, bueno, estamos trabajando ahí en La Esperanza, que nos ofrecieron el lugar. Bueno, la idea de eso es llevar este voluntariado que tenemos, llevarlo a chicos que por ahí no tienen la posibilidad de... Porque hoy en día el rugby tiene un costo, el ser socio de un club, el pagar un viaje, y la verdad que es imposible, y nos encontramos con una barriada que es imposible que tengan o hayan ido, hay algunos que por ahí han ido al club de los 50, pero bueno, caen en esto. Y también los clubes no se pueden hacer cargo de 100 chicos o menos para subvencionar. Entonces, a través de eso nosotros estamos dando rugby que es mixto, así que tenemos más mujeres que varones. ¿En serio? Sí, hay muchos más mujeres que varones. Sí, el rugby femenino es una cosa que se está imponiendo y cada vez... ¿Pero en los clubes se da? No, en los clubes todavía no. No, no me hagas. Mirá. Ya. Eso es los lunes. Los lunes a las... Los lunes de 15 horas a 16.30. ¿Y en qué edades más o menos? Entre los 6 y... Entre 6 y 8 años. Te diría más de 8, de 7 a 8 es lo que más estamos teniendo. Decimos la dirección Basílico y... Muñiz. Basílico y Muñiz. La esperanza, ahí. La verdad que también es algo que, bueno, que a todos nos gusta, por ahí se nos complica un poquito más porque al no haber tantos profes con los chicos no es tan sencillo. ¿Qué sienten ustedes? No sé, cada uno tendrá sus familias, amigos. ¿Qué les da en lo personal hacer estas actividades a Don Horen, poniendo dinero, poniendo horas, poniendo esfuerzo, más de una vez se les complicará con la vida diaria? ¿Qué les pasa en lo personal? Y yo creo que nos hemos transformado a partir de la participación en el Mermidones. Somos personas distintas porque el agradecimiento y la valoración de los chicos y los cambios concretos que vemos en personas que no han tenido oportunidades y que ahora al tener alguna se aferran a esa y le ponen un montón de ganas, eso paga las horas que le dedicamos y la verdad que a nosotros nos llena porque el que enseña aprende dos veces y además el cariño que los chicos demuestran y haber logrado la confianza que tenemos tanto ellos para nosotros como nosotros para ellos es súper gratificante, por lo menos. Un teléfono, digo, porque a lo mejor quieren sumarse. Mirá, acá llega un mensaje, no sé si la conocerán a esta chica, dice un saludo especial para mis amigos Mermidones, un proyecto para abrazar y disfrutar. Una tal Claudia Caballero. No sé si le suena de algún lado. ¿Algún teléfono? Si se quieren sumar a Mermidones, quieren colaborar o quieren, bueno, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo participar? ¿Un teléfono? Uno. Dejar el tuyo. ¿Algún Facebook? ¿O alguna vía de comunicación? Sí, en las redes. Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Mermidones Rugby, ahí nos van a encontrar y si no, mi teléfono es 2494-541-368. Perfecto. Viste que hay gente que dice, yo quiero hacer algo pero no sé qué, no tengo plata, pero tengo tiempo. Puede arrimarse, puede arrimarse, colaborar. Nosotros estamos yendo los viernes, a mediodía salimos de acá, nos pasamos toda la tarde casi allá y después durante la semana también va lo que juegan. Sí, no necesariamente tiene que ser una persona ligada al rugby porque llevamos otras actividades, bueno, el teatro, la lectura, también llevamos, se hizo un espacio donde se reza el rosario, el año pasado nos visitaron la gente de Espartanos y nos regaló una virgen del rugby y se abrió un espacio para rezar el rosario y la verdad que los chicos rezan una vez por semana y va un grupo de personas también a rezar el rosario y la verdad que ese espacio, si bien somos abiertos que cada uno tiene el culto que quiere, bueno, lo usan ese espacio y es muy bueno, les hace muy bien a los chicos. Qué lindo. Bueno, recordamos, yo voy a dar el celular nuevamente y después reiteramos el Facebook. El celular para comunicarse 2494-54-1368, 2494-54-1368 y el Facebook Mirmidones Tandil, no, Mirmidones Rugby, así los encuentran en Facebook. Obviamente están invitados para, no sé cuándo hagamos algún partido o estemos ahí en la cárcel si quieren ir, como no, así que, como no, estaría bueno que, si, para jugar por ahí, que vayan, ah bueno, podés ir, a ver, para presenciar, para ver y conocer también lo que es el pabellón, lo que es el rugby, está buenísimo para que vaya en el mundo de intereses. Todo aquel que ha ido se queda admirado. El otro día jugamos con una menor de 19, porque bueno, para ir a jugar tiene que tener mayor de 18 años y la verdad que montones de chicos que me decían, esto es increíble, dice, yo estoy en el mismo lugar que, yo miro todos los martes el marginal, dice, y estoy en el mismo lugar y acá nadie me dice nada, ni esto, no, les digo, era bárbaro y terminamos todos rezando, que la verdad es una cosa que en un lugar tan hostil como puede ser un pabellón de una cárcel había tanto amor, la verdad que eso, viste, es muy chocante, muy fuerte y muy lindo a la vez. Y esa es la gratificación. No ven las cosas de otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Sacás prejuicios. Sí, sí, sí. Los chicos necesitan eso, necesitan que los contengan un poco, que le den un poco de amor, obviamente. Hay algo que por ahí, una pequeña anécdota, ¿no? Para el Día del Padre, uno de los chicos, el capitán, me mandó un saludo, agradecimiento, me dice, feliz día, tu hijo, vos que sos papá y esto, dice, y la verdad que a través de ustedes, dice, desde que vienen ustedes, yo pude primero amigarme o hablar con mi padre que hacía, no sé, veintipico de años que no tenía ninguna amistad y la verdad que esto me hizo recapacitar y pude, ahora tengo una relación con mi padre, dice, volví a encontrar gracias a esto a mi padre, que nunca lo había tenido, indudablemente. Y esas cosas son las que, guau, no, es fuerte, ¿no? Todos merecemos una oportunidad. Sí, ni hablar. Señores, mirmidones son ellos. Muchísimas gracias, chicos, Luciano Pérez, Pablo Álvarez y Juan Arostegui, charlando con nosotros, una muy buena propuesta. Mirmidones Rugby, ahí los encuentran en Facebook.